hola quesitos míos cómo os va espero que bien espero que estupendo bueno que nos reúne en esta ocasión pues nada más y nada menos que la tercera y tal vez última parte de esta sección del canal bueno todo dependerá de vosotros como bien en el título en este vídeo intentaré rediseñar al personaje de lefty un animatrónico que pertenece a los scabs y que también por una extraña razón pertenece a los rock stars es tanto un limbo existencial de este animatrónico de fnaf 6 al fin sacó esta tercera parte pensaba que nunca saldría pero aquí estamos es que la universidad y la comisión de jay cinema me tenía atado llegan un punto donde olvide esta sección del canal dios veo que gilipollas para no haceros perder más el tiempo estáis viendo el proceso ahora mismo lefty al igual que muchos otros ya tuvo un diseño con autoridad en mi universo extendido de animatics pero al igual que los otros dos casos de scrap baby y scrap trap este diseño que os mostraré es el oficial y canónico si no has visto las partes anteriores que estás esperando animal no seas estúpido seas tonto y ve a verla dicen que ver los viejos vídeos del tío eddy te hace ser más sexy así que aprovecha con un 10% de descuento bueno pues a lo que vamos mientras vean el proceso del dibujo os estaré contando el trasfondo y uno que otro dato curioso sobre el personaje que estoy dibujando lefty en esta versión tanto como en la original es un traje animatrónico hecho para almacenar a la marioneta puppet las iniciales de su nombre son liur encapsulate fuse transport and extract que traducido al español sería extracción del fusible con confidencialidad transporte y eliminación dios santo quien caras pensó que esto sea una buena bueno no importa así que aquí no hay ningún cambio la armadura lefty fue enviada para capturar y contener los poderes de puppet después de los acontecimientos de salvage si habéis visto it's been so long sabréis que ella empezó a buscar respuestas de su pasado y quién era antes de ser puppet ya que para el que no sepa en esta historia y en algunos casos si unos mueren y su alma queda vagando en el limbo pierden memorias mientras más tiempo pasan allí más recuerdos de ellos mismos mueren pero lo único que se conserva son las sensaciones emociones y sentimientos que los atan al plano físico es por eso que los niños muertos seguían por el odio y la venganza aunque ya no se reconocen como sí mismos por ello puppet intenta recordar quién fue antes de morir y pues ya ha vivido siendo más puppet que charlie aún así la recorre el odio y la tristeza y eso también aplica para michael pero la razón de por qué no le afecta tanto es que él estuvo solamente tres días en limbo antes de revivir y también perdió una que otra memoria entre esas el rostro de su madre el cual quiere recordar pero volviendo a lifting para el que se pregunte cómo carajos un traje así captó a puppet pues digamos que esta armadura funciona igual que el marc 7 de iron man que salió en la película de los vengadores del 2012 si lo sé es demasiada ciencia ficción pero pues aquí en este mundo no tiene mucho sentido o sea todos también pinches locos y randoms así que no te lo cuestiones simplemente cómelo gózalo y míralo por favor como había mencionado hace tiempo en el vídeo dedicado al diseño de scrap baby había dicho que en esta historia charlie y elizabeth eran mejores amigas esto se mantiene aquí la personaje de charlie también fue una persona que se centraba en tomar riendas de los asuntos tenía un amplio número de amigos entre ellos se encontraba jessica john carton marla y la mar para el que le suene si son los personajes principales que aparecen en las primeras novelas de find out of reddys de silver eyes twisted ones y cómo se llama el otro ya se me olvidó a de fort closet sí o como lo llamo yo uno de los peores libros de todos en fort closet es de los peores libros que de la trilogía dios santo así en que te que estaba o si estos personajes pues aparecen también en la versión de estos animatics y si lo vemos pronto tal vez en find out of reddys volumen 2 de ed pilgrim y también charlie tenía otro grupo de amigos en los cuales estaba el crying child cassidy y elizabeth afton con esta última tendría unos grandes lazos considerándola casi su hermana por la inocente mente de charlie siguiendo esta lógica vería william nafton como su tío pues si elizabeth era como su hermana tenía sentido para ella aunque realmente william nunca fue cercano ni a la familia de henry y mucho menos a charlie solamente era cercano a henry por cosas del trabajo inventos invenciones inversiones y simplemente era la forma de deshacerse de su hija ya que mandar a elizabeth con charlie hacía que no estuviera fastidiándolo por un rato charlie un día de 1983 o por ahí no sé no recuerdo o sea tampoco me lo voy a cuestionar fue engañada por william nafton haciéndola creer que había una entrada secreta al restaurante pero nada más lejos de la verdad william asesinó a la pobre niña en un acto de desesperación egocéntrico y morboso charlie murió apuñalada por la persona que ella consideraba parte de su familia y esa traición la marca ella de por vida ahora teniendo un propósito reunía aquellas almas que buscan venganza y también teniendo la esperanza de volver a ver sus amigos entre ellos elizabeth lo cual es irónico ya que tiempo después elizabeth murió a manos de baby y quedaría tapado en el cinematónico al igual que bueno charlie y estas dos se reunían en el futuro encontrándose como mejores amigas aún teniendo un cuerpo metálico y frío lo cual se me hace bastante bonito y lo sé lo sé es bastante cursi y es bastante exagerado decir esto es una historia de terror porque pones estas cosas tan estúpidas el pilgrim porque me gusta ser estúpido lo siento pero me encanta la que se leía me encantan las reuniones emotivas es que sería muy bonito y sería muy bonito una reunión de esas dos y bueno como veréis la historia se diverge un poco en esto original aunque se mantiene varios puntos también hay que sí que el blackbeard es el encargado de revivir a charlie con la chispa de la vida aunque se desconoce por qué hizo tal cosa para hacer el nuevo diseño de lefty me basé en los vestidos irlandeses y medievales renacentistas ahora colocando patrones celta referente a los símbolos que colocó en varios de mis cinematics y animaciones el vestido es una versión plus de lo que ella usaba como puppet con colores azules y contrastes claros o sea negro azul eléctrico oscuro blanco crema azul claro líneas y uno que otro corte o desgaste por sus años de vida siendo animatrónico demostrando su madurez de poder y lo sé sé que algunos diréis lefty no tiene que verse tan femenina ya que así no se veía la versión original pero me disculpo con estas lindas personitas y chupadme la polla que es un robot que a nadie le importa o sea dejadme es mostrar mi arte como es y ya no te vas a morir por un cambio así además es una caricatura sería aburrido verlo tal como es es simplemente diferente de la versión original si quieres ver la versión original pues ponte a ver la versión original pedazo de gil nota el personaje de puppet barra lefty debe ser alta y delgada ya que contrasta y hace buena pareja con circus baby barra scar baby pues al hacer a baby bajita y más rechoncha hace un complemento perfecto las dos hay que lindas sería un abrazo perfecto por sus cuerpos físicos y sus complexiones además de que contrasta sus colores o sea lesa elizabeth bueno scrap baby es roja con blanco amarillo ese tipo de colores cálidos y ésta usa colores más fríos azul blanco etcétera entonces hay simplemente perfecto también cuando hice el vestido no sé por qué se me vino a la mente un fantasma antiguo algo así como la llorona o tener un traje de viuda no sé ya que es sombrero es mucho muchísimo más grande que el que dibujé en su tiempo además de poseer plumas referencia obviamente al black beard también su estrella la reemplacé por un símbolo parecido a un fénix ya que hace hincapié al hecho de que charlie murió y volvió de las cenizas como un fénix ahora con otra forma y lo genial es que tiene un brillo verde menta igual como la magia que ella emana además así se hace notar su diferencia con nosotros rockstar ya que estos llevan estrellas de un brillo dorado ya que son chispas púas y artificiales en base a la alma de michael mientras que a lefty es un alma pura pero también un alma corrupta oh y como el traje contiene a puppet esta ya no puede usar sus poderes como levitar manipulación de otros seres artificiales etcétera sin embargo es mucho más fuerte y resistente y tosca que puppet ya que es ahora un armatoste de metal puro algo así como una armadura como lo había mencionado anteriormente las únicas partes que están expuestas y que muestran parte de puppet son los brazos el cuello y la parte superior de la pierna oh y parte del rostro la cual se ve un poco deformado y derretido quise hacer esto para que se vea la apariencia más tétrica lo que siento que me arrepentí es hacer el sombrero rojo ya que cuando quiera dibujar a esta personaje en un animatic donde ella aparezca tendré que dibujar ese sombrero y me da una pinche hueva pero ok lo vale es bonito además del cabello no sé siento que se ve extraña con cabello es que el cabello no me convence o sea si me gusta pero no tiempo como que no no se le intentará hacer retoques intenté ponerle una que otra cosa pero bueno no sé se ve bastante extraño no sé qué opinéis vosotros del cabello puede que uno les guste ya lo quitaré ya lo pondré según como me convenga pero por el momento a mí me gusta pero no me convence siento que le faltan cositas por cierto estos días he estado pensando en enseñar cositas de dibujo en mis vídeos no sé si os interese pero yo quiero enseñarles técnicas mientras yo expongo más cosas de mi trabajo como hago mis animatics como paso de tradicional a digital como pinto como usar crita entre otras cosas no sé si os interese no sé si queréis ver vídeos así para que yo os enseñe aunque bueno tampoco es que yo sea un artista profesional pero de algo sirve además me entretengo también este vídeo quería subirlo antes pero estaba de vacaciones porque me tomé una semana libre de viaje con mi pareja y no quería trabajar bueno aquí le engaño sí quería trabajar porque soy un pinche obsesivo compulsivo de trabajar y dibujar pero no iba a gastar tiempo de relajación y de estar con mi pareja en estresarme con más trabajos pero ahora que volví tengo en mente varios vídeos quiero hacer un speed draw dedicado a cirilia antes de que acabe el mes que y también tengo pensado colaborar con un amigo de youtube el cual apenas va comenzando pero es un buen sujeto la verdad me cae muy bien tal vez hacer también un preguntas y respuestas dios no puedo hacer tantas cosas del mismo tiempo paciencia que no debes apresurar las cosas aún te queda más de un mes de vacaciones antes de volver a clase tranquilo respira ok ok bien estoy grabando este vídeo mientras mi garganta me siente un poco irritada o sea está bien pero presiento que al día siguiente de grabar este vídeo me va a doler mucho a la ptm cambiando de tema ya había un boss la year bueno boss yogurt light se acaba de estrenar y hay pelas en twitter y cosas así bien estúpidas hay por eso amo mucho el internet me encanta ver el mundo arder de hecho youtubers de críticas bueno de críticas de arte se han metido en polémicas y no si supías que está pasando yo no me meto en esas cosas pero wow hemos evolucionado tanto ahora los youtubers de críticas no solamente ponen gameplay de fondo hacen arte de fondo me encanta oye podría hacer eso porque no lo he pensado sería una buena idea aunque bueno ha estado tanto tiempo en twitter también me afecta bastante y no no porque esté expuesto nada de eso sino que me expulía muchas series por culpa de twitter me expulí el final temporada de the old house la casa búho que mal pero bueno lo disfruté bastante cuando llegue al final y pinche final épico ya lo vi hace dos semanas más o menos pero en serio me encantó para que no haya visto la casa búho y no sé qué espolear debía haber ya al final porque se está épico el final temporada bueno si es que os interesa bueno y volviendo al cambio artístico que he tenido para el que haya notado un poco de diferencia a mi arte antigua la actual es porque incluye en mi collage de artistas al dibujante de eric j wyatt para el que no lo conozca este sujeto fue el encargado del apartado artístico de los homens titanes transformers animated escubido misterios s a y sus últimos trabajos fue ven 10 omnibus puede que algunos le llame la atención sus dibujos otros digan que mamada es esta pero tiene un estilo muy marcado tristemente el dibujante ya falleció hace un año un poco menos pero su estilo seguía vivo y por eso lo quise integrar a mi collage de estilos e inspiraciones bueno ya dije todo ya se actualice de lo que quería hablar así que vamos a ir al resultado final que os mostraré aquí en pantalla tal vez a algunos les encante y otros lo odien porque bueno no es igual a lefty original de los juegos o incluso uno no les va a gustar porque no es igual a lefty que hice en for you lo cual es muy cagado o sea intento mejorar y bueno te gusta la versión desactualizada porque cargas te gusta la versión desactualizada porque te gusta la de for you porque se parece más a lefty con pechos que triste que triste este esta lefty al menos tiene un toque más personal mío y la anterior simplemente una lefty con tetas así que pues tampoco es que que hubiera mucho artístico la verdad agradezco como siempre a los peyton que me hacen seguir trabajando y apoyando mi talento también recuerda que tú también puedes apoyar de 1 a 5 dólares en mi peyton para seguir haciendo más de ese dibujo y si no puedes apoyarme en esa manera tranquilo puedes compartir el vídeo comentar activar la campanita porque eso me encanta haces muy feliz a eddie y los saludos en esta ocasión son para sam spacklish kitty gamer 17 francisco javier tanguino y maxapán el mejor nombre de la vida también os mando un gran abrazo por enviarme vuestros fanarts en serio me encantan todo lo que dibujan podéis enviarme uno si queréis vía twitter o instagram usando el hashtag el pilgrim o simplemente etiquetándome si queréis ser saludados para el próximo vídeo pues comenta lo que quieras no pide esta vez una palabra clave dime simplemente que te pareció este diseño te gusta te disgusta cambiarás algo que le pondrías que le quitarías como te imaginas el reencuentro de charlie elizabeth agua como animatronicos te gustaría un animatic song de find the freddy 6 con estos diseños no sé aquí comenta debajo en los en la caja de comentarios si este vídeo os gusta tal vez saque otro peo de molten freddy aunque éste ya lo rediseñé así que tampoco sería una gran sorpresa pero bueno aquí os mostraré porque me gusta seguir dibujando y tener a todos los scraps listos en esta sección ahora sí dicho esto me despido soy eddie pilgrim y nos vemos hasta la próxima os mando un besito en la cola y me haré un té de manzanilla chau chau aquí está tu vieja idiota mira como me la cacho toma señora tome aquí está tu vieja